¿Qué es la Federación Económica? Bien, ahora Dino, todo esto va a depender del resultado del domingo, ¿no? Sí, en realidad todavía estamos que no sabemos quién va a ser el director de comercio, ¿no? Ese nombre todavía no lo conocemos, pero bueno, ya sabemos que el nuevo ministro de producción va a ser Gustavo Fernández. De lo cual hemos tenido algunos contactos, hemos tenido algunos acercamientos, pero bueno, también entendemos que por ahí los tiempos de ellos no son casi los mismos tiempos nuestros, ¿no? Bueno, estas fechas, como ya lo venimos reiterando en notas anteriores, son fechas importantes para nosotros. Entonces el comercio necesita ya ir planificando cuáles son las acciones que se pueden llegar a tomar. La otra vuelta, cuando hicimos una nota, hablamos de líneas de crédito, y bueno, esta línea de crédito por ahí urge en poder salir ahora y no esperar que asuman el 10 de diciembre, que el 10 de diciembre se programen, porque no, nosotros en la mercadería ya el 10 de diciembre la tendríamos que tener en nuestro negocio. Pero bueno, entendemos que por ahí los tiempos de la política no son los tiempos que nosotros manejamos, pero estamos solicitando, sí solicitamos eso y vamos a tener, seguro que vamos a tener una reunión con Gustavo Fernández. Vamos a pedir también esto, lo que estamos hablando, las líneas de crédito, para acelerar y trabajar en conjunto para el bienestar y la necesidad que hoy está teniendo el comercio, que la verdad que lo que queremos es que todos salgamos adelante.